En el Colegio Nacional Técnico Aurelio Prieto se realizó la proclamación de abanderados, portas de estandartes y escoltas de la institución. Hoy cumplimos una efemérides, más de una fecha, que está grabada con huellas indelebles en el recuerdo de todos los ecuatorianos. Fecha que jamás debemos de olvidarnos, compañeros maestros, estudiantes, porque fue escrita con la sangre noble, patriótica y varonil de aquellos valerosos soldados. ¿Prometéis amar, respetar y defender la bandera de la patria, del colegio y del cantón, con todos los sentimientos de vuestro corazón, las luces de vuestra inteligencia y las fuerzas de vuestro ser? Sí, juro. ¿Juráis entonces como ecuatoriana, como estudiante, llevar con honor, con orgullo, el nombre del Ecuador, representado en el amarillo, azul y rojo, que flamea con orgullo, cobijándose bajo su augusta sombra? Juramos, juramos ser respetuosos, sinceros, nobles, generosas, buscar vuestro porvenir, en el trabajo honesto y honrado. Juramos a ti, bandera, gozar con tus victorias, sufrir con tus reveses, morir para defenderte si fuera menos. En nombre de la patria ecuatoriana, cumpliendo un mandato de trascendental civismo, os entrego, señorita Banderada, el sagrado lábaro de nuestra heroica e hidalga nacionalidad, para que con todo orgullo y honor ostentéis como estímulo a vuestras virtudes de sobresaliente alumnos. Gracias. 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 Gracias.